Decidimos juntarnos para las buenas causas que hace un rotario aquí en Saltillo de hace más de 30 años y como una institución también como Coparmex, tenemos ya en Saltillo 80 años por motivo suficiente para juntarnos y poder hacer actividades en conjunto. Y ese tipo de actividades en conjunto, bueno, pues hemos estudiado una, que es un maratón que ahorita nos van a dar los detalles. Ya lo tienen organizados desde hace muchos años. Ahora con el apoyo de Coparmex queremos que sea más grande, que se interesen y poder seguir apoyando los programas de beneficio que tienen ya durante varios años. Que uno posee la cirugía de reconstrucción del labio paladar hendido, lo de los asientos posicionadores, la silla de ruedas especiales para niños con parálisis cerebral, también el programa de marcapasos cardiovasculares y también el programa de bebederos dignos con agua limpia en las escuelas. Nosotros somos una parte de ese gran movimiento que es Rotary. Y nosotros somos el Club Rotario Centroindustrial y nacimos hace unos pocos años. Realmente somos una asociación joven. Si consideramos que Coparmex nació en 1979, entonces somos más jóvenes como asociación. Ya tenemos 31 años, desde 1985. Y nosotros específicamente hemos buscado tener un impacto, digamos, ayudando en las áreas que el ingeniero estaba comentando. La convivencia, que son valores muy importantes de nuestra vida. Y ahora tenemos la posibilidad de unirnos con Coparmex, que están en manteles largos durante este año, por su festejo de 80 años. Esta carrera, uniendo esfuerzos de los dos, puedan llevar a que nosotros, como Club Rotario y Coparmex, unificándonos, pueda ser festejar este evento, dar a conocer las actividades de las dos organizaciones que son muy importantes y eventualmente podamos tener una función o una meta vital que sería, sumando esfuerzos, vamos a potencializar nuestra capacidad de servicio. Vamos a promover el deporte, pero más que nada buscamos establecer, a través del deporte, una unión familiar. La participación de Coparmex nos apoya, llevando esta promoción a las empresas, a sus empresas agremiadas. La carrera, programamos tres modalidades, de 3 kilómetros, de 5 kilómetros y de 13 kilómetros. El costo general va a ser de 200 pesos y para los menores de 10 años, 150. La salida de la carrera va a ser en la distribuidora Ford, que está en el Beca Ramza. La salida de la carrera va a ser en la distribuidora Ford, que está en el Beca Ramza.